Ella tenía veinte, decidió darle fin a su vida así Subió hasta el piso veintiuno y se marchó sin decir adiós Me pregunto si cuando volaba por el aire recordó Que alguna vez me dije si te matas también lo voy a hacer yo Alguna vez oí que todo lo que termina, termina mal Y lo que no acaba poco a poco se pude más y más Y porque sé que nadie entiende por qué decidiste no seguir Y es que tanta mierda en la cabeza no te deja ni pensar Siento que estaba seguro el que estaba en lo correcto Por ella, por ella, por ella Esta canción Na, 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 na ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que ahora yo despierta en las mañanas y no está tu dolor? ¿Cómo voy a hacer para seguir? Siento que estaba escuro, que estaba en lo correcto Por ella, por ella, por ella, esta canción Por ti Por ti Voy a contar hasta cinco Y quiero que tú me digas Que todo esto es mentira Que nada de esto sucedió Voy a contar hasta cinco Para que salga a seguir Quiero que toque la puerta A mí, quien seas tú Voy a contar hasta cinco ¡Gracias por ver el video!